A lo largo de este jueves y los próximos días son los avisos, las alertas por esta ola de calor que tendremos en la Ciudad de México y también en el Estado de México, valores por encima de los 30 grados. Ya se lo venía anticipando desde que arrancó la semana que lo más importante ahora serían las altas temperaturas, el ambiente tan caluroso y las recomendaciones que tenemos que seguir, por supuesto, por las autoridades, también las alertas que se emiten durante estos días. Hay que obedecerlas, hay que exarmar precaución ante los altos valores y ante las altas presiones que en el territorio nacional hacen que la temperatura máxima incremente y la precipitación vaya disminuyendo. En la mayor parte del país la lluvia ha ido bajando considerablemente, por ahí algunos chubascos pueden manifestarse, pero ya esta corta duración ya no es relevante en la precipitación en la República Mexicana. Esta tarde en la Ciudad de México, al menos en la ciudad, seguimos con el potencial de chubascos. Cielo parcialmente nublado, chubascos, tormenta eléctrica ocasional, la temperatura alcanzando 29 grados, el ambiente caluroso por la noche 19, fresco y ya sentiremos un alivio definitivamente al concluir la jornada. Cielo parcialmente nublado, chubascos, tormenta eléctrica ocasional. Este potencial de lluvia a lo largo de este jueves, ya por el viernes, va disminuyendo 20%, mínima de 15 y máxima de 31 grados. Es caluroso evidentemente, cielo parcialmente soleado, hoy domingo soleado, 15 a 16 grados como mínima, máxima de 32 a 33, caluroso, valores muy altos. No se diga el domingo, hay que utilizar protector solar, hay que mantenernos bien hidratados, cuidar de las personas de la tercera edad, los pequeñitos, las mascotas. Hay que recordar que ese sector vulnerable puede sufrir algún golpe de calor, hay que cuidarnos mucho. También en Ecatepec, Texcoco, Nesa, Chalco, Naucal, Pantlanepantla y Atizapán, hoy todavía con la probabilidad de chubascos ocasionales, medio nublado con 27 a 29 grados como máxima. Hasta aquí el Reporte del Tiempo. Continuamos con más de estas Telediario.